Acentar el 2 de mayo, misa de ambas, 8.33, misa de fiesta, 10, puntaje acumulado, 72.63. Y la confraternidad gobernada Acentar y Urullo, gestión 2020-2022, fue fundada el 12 de febrero del año 2002, miércoles de ceniza, a iniciativa de un grupo íntimo de amigos, quienes con el ánimo de revalorar la fe, costumbres y tradiciones folclóricas de nuestro pueblo educador, hacia nuestro santo patrón, San Francisco de Borja, Catapancho. Se reúnen con la participación de la ciudadanía y pueblo en general, para celebrar la fundación de la morenada con fraternidad, asumiendo la presidencia, que es entonces, con los siguientes fraternos y fraternas. En el año 2002, el señor Julio Paredes Flores y señora Juana de Navírez. En el año 2003, el señor Ciudadano, Marco Cruz Pinto y señora Rosa Luz Viste. En el año 2004, Rubén Contorena Leiva y señora Cristina Calizaya. En el año 2005, Luis Araujo Paredes y señora Marlene Quinta. En el año 2006, Nilo Autariano y señora Marcia Poizeta. En el año 2007, Raúl Velasco Concha y señora Angélica Paredes. En el año 2008, Luis Díaz Paredes y señora Marisol Guevara. En el año 2009, Ladio Sánchez Sosa y señora Nancy Paredes. En el año 2010, con fraternos fundadores y pasantes del año 2002 y 2009. 2011, Samuel, hoy hay señora Emilia Ramos. En el año 2012, hasta el 2014, con fraternos fundadores. En el año 2015, el señor Miriam Contorena Choque y la señora Polisreira Morales. En el año 2016, Marco Maitana Ibarraudón y señora Rodríguez Aguarachi. En el año 2017, la señorita Pamela Vargas Mendoa y Cáceres Vargas Mendoa. En el año 2018, los fraternos fundadores. En el año 2019, Ana Arcelina Eita. En el año 2020, la presidencia de la Comisión de la Comisión de la Cáceres Vargas Mendoa. En el año 2019, la señora César Adenas Paredes Aguilar. En el año 2019, la señora Josefina Lierna Rosa. siendo de las circunstancias seguidas por la emergencia sanitaria provocada por las familias que no hay la visión de los discos que se prolongó hasta el presente año de 2012 años en que retornan con fallos de la ciudad a nuestro santo comienzo San Francisco de Borja de Cazamante las actividades de nuestra querida santo de la ciudad En concluso, la meteorología morena de la ciudad de Puyo, gestión 2020-2022 San Francisco de Borja de Cazamante las actividades de la ciudad de Puyo, gestión 2020-2022 ¡Gracias! 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 Se pone de conocimiento a los integrantes de la Compraternidad Morena de Centauri, cuyo panderola amarilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!